Música Se trata de Colors, la nueva y eficiente forma de viajar desde Puebla a Ciudad de México y cuatro destinos más. Puebla fue de los principales destinos. De Puebla puedes salir a la Ciudad de México, a Veracruz, a Coatzacoalcos, a Oaxaca y a Tuxtla Gutiérrez. Además, Colors está presente en Jalisco e Hidalgo. Las salidas, por ejemplo, a la Ciudad de México tienen 13 salidas diarias, a Veracruz, 8 salidas, a Coatzacoalcos 3, a Oaxaca 2 y a Tuxtla Gutiérrez 3. Confort, seguridad y puntualidad distinguen a esta empresa mexicana que inició operaciones en 2020 y que ha facilitado la transportación terrestre para miles de pasajeros que diariamente buscan calidad y buen precio en viajes de negocio o placer. Viajo casi cada semana a la Ciudad de México. Justo platicaba con los jóvenes que mis experiencias con Colors han sido a Chiapas y a la Ciudad de México. Creo que es un buen servicio. La verdad, los costos son muy accesibles y muy, muy competitivos. Creo que tienen buenas ofertas. Como ya soy viajera frecuente, me mandan promociones siempre. Entonces, la verdad, consigo mis boletos a menor precio siempre. Me gusta que son limpios. Me gusta que el recorrido se hace en el tiempo estimado. Me gusta que los camiones tienen para conectar el teléfono. Además, con Colors puedes decirle adiós a las saturadas centrales camioneras y es que cuentan con puntos alternos de salidas y llegadas que permiten aprovechar mejor el tiempo de los pasajeros. Otra gran ventaja que nos distingue son los puntos Colors. Es decir, los arribos y las salidas son en puntos estratégicos y de mayor accesibilidad en la ciudad. Pero en Puebla tenemos tres puntos, que son la Noria, Palmas Plaza y la central de autobuses de Puebla. En lugar de llegar a una estación de autobús tradicional, tienes puntos en centros comerciales o en hoteles, en donde llegar es mucho más accesible para los usuarios. Por si fuera poco, su novedoso sistema de venta de boletos facilita la experiencia del usuario, quien puede apartar su ticket para luego pagarlo. Tú en Colors puedes meterte a la página, apartar tu boleto y pagarlo hasta que te subes al autobús. Si tú buscas tu boleto, tu viaje con anticipación, puedes encontrar precios hasta 30% más baratos en nuestra página. Colors te está ofreciendo un gran servicio, calidad, pero un precio hasta 30% más barato. Colors te acompaña en todo momento del viaje para hacerte sentir como en casa. Otra de las innovaciones que tiene Colors es la presencia de un embajador o una embajadora en la mayor parte de los viajes. Es una persona que te acompaña durante un viaje. Es como esta figura del aeromozo o de la aeromoza en los usuarios. Te acompaña y si tú tienes cualquier duda, cualquier contratiempo, posiblemente quieres comprar snacks, sale embajador, te va a resolver todas tus dudas y también vas a poder comprar boletos. Ha sido tal el éxito de Colors que pronto podrás viajar incluso a Estados Unidos en una de estas cómodas unidades. Estamos en vías de ampliar la cobertura aquí en México y en Estados Unidos porque hoy en día Colors ya está presente en Estados Unidos. Entonces el objetivo es unir hacia el norte y que los viajes sean cruzando la frontera para ofrecer una red más grande. Así que ya lo sabes, despreocúpate del viaje y vive la experiencia Colors.